Así es, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Cibercuba. Vamos a estar hablando hoy de un tema bastante, bastante polémico. Yo estoy prácticamente convencido de que es uno de los temas administrativos de economía en Miami que más pasiones encontradas despiertan. Tan es así que hace algunos años le costó prácticamente el puesto a un alcalde que fue casi retirado, barrido de la política local del condado, en particular el señor Carlos Álvarez, con un récord prácticamente de rechazo. Ustedes pueden ver a mis espaldas, estamos en el Marlins Park, una instalación maravillosa, tecnología de punta, un techo corredizo que es la envidia de muchos estadios famosos acá en los Estados Unidos. Sin embargo, el estadio de los Marlins tiene también, además de tecnología de punta, además de muchísimas condiciones para jugar un béisbol espectacular, tiene también un triste récord y es que es probablemente el peor acuerdo que se haya firmado en todos los tiempos en los Estados Unidos con respecto a un estadio de béisbol local. Sin embargo, nada de esto es nuevo, lo verdaderamente nuevo es lo siguiente. Ustedes recordarán que la polémica gigantesca que se desarrolló con respecto a cuánto iba a pagar el contribuyente de este estadio y cuánto se iba a recoger por este estadio, rondó todas las noticias, todos los periódicos, fue primera plana donde quiera. Sucede lo siguiente, el señor Jeffrey Loria, una vez que vendió los Marlins el año pasado al grupo comandado por Derek Jeter, acordó en su momento que si esta venta se producía en los próximos 10 años, luego de que se firmó el acuerdo para construir el estadio de los Marlins, la ciudad de Miami y el condado recibirían aproximadamente el 5% de esta venta. Ya había muchísimo malestar, ustedes lo saben tanto como yo, por el hecho de que este estadio no hubiera revalorizado el precio de los Marlins. En algunos casos llegó hasta a perder valor. A pesar de esto, la venta de los Marlins marcó un récord histórico. Se compró en el 2002 por 158 millones de dólares y se vendió el año pasado, 2017, por 1.2 billones de dólares, una revalorización de más del 1.000%. Sucede que ahora mismo el señor Jeffrey Loria no quiere darle ni el 10, ni el 20, ni el 5% de esta ganancia a la ciudad de Miami ni al condado. Esa es una guerra que recién comienza. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Les voy a explicar brevemente. Cuando se firmó el contrato, todos los comisionados que estuvieron a favor enormemente de que este estadio se financiara casi en un 70% con dinero público, dinero usted y mío, dinero del contribuyente que vive en Miami-Dade, en ese momento se les obligó, por decir de alguna manera, con una cláusula a que los Miami Marlins debían darle ese 5% al condado en caso de que se vendiera. ¿Cuál es el argumento del señor Jeffrey Loria, que dicho sea de paso sabe que no es muy querido en Miami por todos los desmanes que tuvo y por todo el comportamiento empresarial, digamos de tiburón, bastante interesado en llenar sus arcas y no en dejar absolutamente nada en esta ciudad? El argumento es el siguiente. Les voy a leer algunas cifras. Según Jeffrey Loria y sus abogados, la justificación por la cual no quieren darle ni un centavo, les repito, de los 1.2 billones de dólares en que vendieron a los Marlins, es que en la actualidad, según ellos, los Marlins valen 625 millones. Según ellos también hubo casi 300 millones en impuestos sobre la venta, después unos 280 millones en deudas, que nadie sabe deudas con quién, porque todas las deudas de los Marlins eran de récord público, y aproximadamente unos 30 millones en pagos a asesores de la venta. Para que ustedes entiendan bien, yo compro en 158 millones, vendo posteriormente en 1.2 billones, y yo digo que no tuve ganancia. Esto probablemente lo puede entender solamente el equipo de abogados de Jeffrey Loria y Jeffrey Loria, pero lo cierto es que están negándole al condado y a la ciudad de Miami, insisto, porque un por ciento iría para cada cual algún por ciento de esta ganancia. ¿Cuál es la situación en la actualidad? El alcalde Carlos Jiménez y el condado están iniciando un litigio para lograr que ese 5% vaya finalmente a parar a manos de los contribuyentes. Un 5% que cuando usted analiza las cifras es, a todas luces, bastante insuficiente. Sin embargo, no pueden demandar ante un tribunal de Miami y presentar al señor Jeffrey Loria ante un juez de Miami. ¿Saben por qué? Bueno, pues porque cuando se cerró este acuerdo en el 2008 de construir este estadio, ¿saben lo que ocurrió? Que el equipo de Jeffrey Loria también logró otra concesión más por parte del condado de Miami-Rade y es que en caso de un litigio como el que se podría estar ocurriendo o podría estar sucediendo ahora mismo, no tendrían que responder ante un juez ni ante un tribunal de Miami, supuestamente porque estaría viciado. En ese caso se va a resolver con un arbitrio, que es sencillamente sentarse a negociar, pero sin que la ley te obligue de fondo. Cuando están escuchando los aviones a mi espalda es lo que sucede precisamente acá en la pequeña Habana. El alcalde de Miami-Rade ha dicho que va a intentar poner todo el músculo posible, todo el músculo político para que tengan que pagarle al menos este 5% al condado, pero ni siquiera eso está garantizado. Aquellos que no recuerdan de cuántas cifras o de las cifras en particular que estamos hablando, imagínense ustedes, el condado pagó por el Miami Marlins Park el 59.4% de los gastos. Estamos hablando de 376 millones. La ciudad de Miami pagó el 20.9%, que son 132.5 millones, y los Marlins apenas el 19.7%, que son 125 millones. Imagínense esto que les voy a decir. Si ya estamos hablando de cifras desproporcionadas, imaginen lo que va a costar esta deuda a 40 años, que es como se financió la compra o la fabricación, la construcción de este estadio. Estamos hablando de que Vice Sports y la revista Forbes dicen que aproximadamente en 40 años esto puede llegar a costarle al contribuyente de este condado casi 2.4 billones de dólares. ¿Por qué? Pues porque los intereses, por supuesto, que van creciendo año tras año y se va revalorizando una deuda que es desproporcionada. A todo esto, ya sabemos que los Marlins no quieren darle un centavo a la ciudad de Miami y al condado. Les propongo que escuchemos lo que piensan algunas personas de esta área. ¿Me dice su nombre, por favor? Guillermo. Guillermo, hay una polémica grandísima porque los Marlins supuestamente deberían pagarle el 5% de la venta que tuvieron el año pasado al condado de Miami-Dade y los Marlins no quieren pagar. ¿Qué piensa usted de esto? Creo que sería justo el pago. ¿Por qué? Porque aquí en el condado también nos hace falta dinero para muchas horas más. ¿Le parece a usted que los Marlins han tenido beneficios de la ciudad y del condado y que deberían retribuir eso? Desde el inicio hasta hoy tienen beneficios. ¿Cómo ve usted toda esa polémica? Creo que todo tiene arreglo. Cuando hay diálogo, hay arreglo. Si no hay diálogo, no hay nada. ¿Me da su nombre, por favor? Bilidénica. Bilidénica, hay una polémica gigantesca con respecto a que los Marlins deberían contribuir al menos con el 5% de la venta millonaria o billonaria que hicieron y ahora mismo los Marlins no quieren pagar el 5% al condado. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo pienso que ellos deberían de ponerse de acuerdo para poder mejorar la ciudad. ¿Por qué? Porque sería excelente para la comunidad. ¿Usted cree que ellos deberían contribuir más con la comunidad? No cabe duda. Para eso se pagan impuestos. ¿Usted sentiría, digamos, que ellos están haciendo una labor mucho más social y que están integrándose más con la sociedad en caso de que accedieran a pagar todo esto? Por supuesto que sí. ¿Qué le diría usted a la antigua junta directiva y al antiguo dueño con respecto a lo que Miami merece de ellos? Bueno, que deberían de ponerse de acuerdo y que deberían tomar una decisión sabia. ¿Me dice su nombre? Norberto. Norberto, la polémica está servida ahora mismo. Los Marlins no quieren pagar el 5% de la venta al condado de Miami-Dade, a pesar de que sabemos que el financiamiento que tuvo este estadio, la inmensa mayoría vino de nosotros. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, a ver, la vida real, si ellos se benefician de un local como este, lo más correcto es darle lo que deben. Es una cosa lógica en cualquier lado. ¿A ti te parece? Construir un lado, un terreno que no sea tuyo, te dieron la facilidad de que tú puedes hacer una cosa en un terreno tuyo, lo más correcto es pagar lo que tú utilizaste. Además, en la actualidad ni siquiera los Marlins están teniendo un desempeño en el béisbol que atraiga demasiada gente y que genere demasiado dinero y el condado y la ciudad de Miami lo necesitan, necesitan el dinero. Eso es, por eso te digo que es un local que tú utilices, ya sea para lo que sea, tú lo estás utilizando y debes un dinero sobre ese terreno, lo más correcto es pagar ese dinero y todo queda bien. Lo último, esto se compró, los Marlins se compraron en 158 millones y se vendieron en 1.200 millones. ¿Te parece que con esa ganancia no es como para darle el 5% al condado? Sí, queda dinero para hacer eso. Eso no hay que ir a ningún lado. Pero aparte de eso es lo que te sigo diciendo. Si tú utilizas cualquier terreno que sea, ya sea el estado o el que sea, construiste en ese terreno y quedan, quedan hasta en eso, que es un porciento, que no, bárbaro, uno dice, no está bien, te voy a recoger porcientos y después nada. No, no está bien eso. Me parece a mí que eso no... Ahí vieron lo que piensan algunos residentes y algunas personas acá en la pequeña Habana. No es demasiado difícil estar de acuerdo en que, por supuesto, que los Marlins deberían contribuir un poco más o por lo menos la antigua directiva de los Marlins. No podemos cargar a Derek Jeter y la actual directiva con responsabilidades anteriores. Lo que sí podemos hacer los residentes de Miami y todos los que viven en el condado Miami-Dade es recordar este incidente. No olvidar que una junta directiva y que una comisión y que un alcalde y que un conjunto de políticos elegidos precisamente por el pueblo para velar por sus intereses, por su dinero, firmaron un contrato desastroso. Firmaron un contrato que nos va a seguir costando durante décadas y que todavía no deja absolutamente ningún rédito económico. Ahora bien, algo bastante interesante y que es bueno tener en cuenta para las próximas semanas y para todo lo que viene con respecto a una contienda política en este año. Uno de los comisionados que se encargó de firmar precisamente este contrato, el señor Bruno Barreiro, está en la actualidad corriendo para el Congreso por el Distrito 27 para sustituir, en caso de que sea electo por supuesto, a la congresista republicana Ileana Rosletinen. En las discusiones en las que se aprobó este contrato, el señor Barreiro mostró tanto interés que en algún momento se le llegó a insinuar que si él pretendía que le pusieran al Marlins Park su nombre, que lo llamaran Bruno Barreiro. Sería muy bueno que aquellos que pretenden votar por él o aquellos que van a estar cuestionando su plataforma política les recordaran al señor Bruno Barreiro, el Marlins Park, les recordaran lo que nos ha costado y lo que nos va a costar, estoy seguro de que él va a tener una muy buena explicación al respecto. Yo soy Ernesto Morales, gracias por habernos seguido acá en Cibercub.